Muy bien. Ya estamos en el aire, Marcelo. Perfecto, pues muy buenos días desde México, buenas tardes para las personas que están de aquel lado del mar. Bienvenidos a esta charla de Tejerredes, estamos en una charla más de este ciclo de Transformar Organizaciones y es un placer ahora tener la oportunidad de sentarnos a platicar con Matilde, con Dominic, con Alberto. Son personas muy ligadas al mundo de la educación, con amplia experiencia, con gran pasión, que han dedicado gran parte de su vida a la educación y les agradecemos mucho que hayan atendido a esta invitación. Esta es una charla entre amigos, no queremos llegar a respuestas definitivas, simplemente es conversar un poco sobre lo que está pasando en esta pausa que involuntariamente nos vemos ahora sometidos y pensamos que era muy, muy importante el que pudiéramos detenernos y pensar un poco hacia dónde va la educación. Esta pausa ha sido estupenda, una oportunidad estupenda y ha puesto como, ha puesto, nos ha revelado el estado de las cosas. Todas las organizaciones están sometidas a un tsunami, hay cosas que estamos ahora descubriendo qué es lo esencial y qué es lo accidental. Y bueno, la educación es un aspecto clave medular que también está siendo sacudido y queríamos preguntarles a nuestros amigos, pues, cómo ven esta situación. Voy a dar ahora la palabra para que cada uno de ellos se presente de tal manera que el auditorio sepan un poquito más quiénes son y desde dónde están hablando nuestros invitados. Entonces, Matilde, pues, adelante, por favor. Hola, gracias, Marcial. Agradezco la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, un poco mi presentación. Vivo y trabajo en Málaga desde hace tres años, aunque mi recorrido personal y profesional es diverso. He trabajado en diferentes especialidades, prioritariamente en las etapas de educación infantil y primaria, y desde este curso escolar en la etapa de educación secundaria obligatoria, en centros dependientes de la Junta de Andalucía, en las provincias de Granada y Málaga, en España, y en la red de centros españoles en el exterior, en Rabat, en Marruecos, y en París, en Francia. Y he aprendido a ser maestra a través de mi formación en la universidad y después, pues, realizando cursos, seminarios, grupos de trabajo. Pero, sobre todo, he aprendido a ser maestra gracias a mis alumnos, a las familias, con el día a día y con el feedback que he recibido de ellos. Creo que la crisis sanitaria ha forzado a las instituciones educativas a expandirnos, a abrirnos al mundo, y al mundo virtual también. Y se habla mucho de un tiempo de grandes transformaciones, en el que pienso que los maestros ya hemos empezado a sentar las bases de este nuevo orden educativo. Muy bien, adelante, por favor, Dominique. Buenas tardes, buenos días, para aquellos que están desde otra parte del mundo. Mi nombre es Dominique Pidín, y vengo del área de la educación desde muy chica. Ya en mi época de docentes, me hacían mil preguntas. ¿Por dónde venía la educación? Y siempre diciendo, por aquí no vas, por aquí no vas con un montón de dunas. Y decidí en un momento, decidí, bueno, quiero hacer el colegio, la escuela, que yo sueño. Así que, despacito, a mis 34 años, ya tengo 32 años en educación, comencé con un colegio, que hoy en día ya tengo desde maternal a 18 años, desde todos los niveles, así que estoy inmersa en el día a día de lo que es lo educativo. Tengo una licenciatura en análisis ambiental, soy coach ontológico, y bueno, básicamente mi gran pasión pasa por la parte educativa, y creo que todo esto que está pasando, para mí es como mágico lo que ha pasado, aunque sé que es muy doloroso, cambios que toman mucho tiempo, han sido catapultados a producirse en el término de dos meses, tres meses. Y estamos teniendo espacios de charlas, y espacios de compartir, tan motivadores y tan cercanos, más allá de que uno no sabe hacia dónde va, y todos tenemos nuestro gran sueño, en este momento estamos todos queriendo armar esta nueva escuela, que tiene un montón de cosas buenas, y también tiene un montón de cosas que se acuerdan. Yo creo que es el momento de confiar en el cambio, la gente habla del cambio, el cambio es algo normal, las generaciones cambian, los chicos cambian, el colegio no es algo estático, la educación no es estática, porque los agentes, los chicos, los padres, la familia, la sociedad, es diferente de todo el tiempo. Así que bienvenida a esta charla que se va a dar entre todos los actores, hoy más que nunca, todos juntos. Así que bueno, agradezco a este enorme panel, a Tejerredes, a Marcial, el día de su cumple, no conté nada, disculpa, y a Cris por habernos invitado. Gracias, Marcial. Muchas gracias, Dominique. Alberto, por favor. ¡Qué cumple, Marcial! ¡Un aplauso! Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes desde Guadalajara. Acá son las, acaban de ser las 12 del día. Yo soy maestro por vocación, y luego también investigador. Mi vida la he llevado en la escuela desde que fui y empecé de maestro en 1969, 70, como profesor de secundaria preparatoria, coordinador de estudios, y bueno, ha sido un camino largo y bello. En ese camino, yo me hice una pregunta por allá, por 1980, si la escuela que se diseñó para la sociedad industrial moderna podía atender a las personas más allá de clasificarlas, capacitarlas, y todo lo que ustedes ya saben, ¿sí? Ponerlas en grados, ponerlas por tamaños, colores, si podía personalizar. Y ahí empezó un proyecto de investigación y de innovación que se llama Investigación y Desarrollo Educativo de Occidente, una escuela de preescolar a secundaria. En esa escuela, pues con equipos de trabajo y con papás entre los que se contaba Marcial y alumnos, aprendimos y dimos respuesta a algunas de nuestras interrogantes. Por ese tiempo, también me incorporé a la Universidad ITESO, que es una sede de Universidad Jesuita en Guadalajara, como profesor investigador. Y ahí mi trabajo fue sobre innovaciones educativas y formación de maestros, sobre todo en el área oficial, para grandes cantidades de maestros. Recientemente, bueno, para mí es reciente, son 10, 12 años, me he dedicado a todo lo que es en un proyecto de la universidad y también personal, de lo que es aprender en red, de lo que es habitar la red, y de lo que es la gran pregunta para mí es personalizar en la sociedad del conocimiento. Muchísimas, muchísimas gracias, Alberto. Yo puedo dar fe del trabajo de Alberto porque mis dos hijas estuvieron en este proyecto y la verdad es, estoy ampliamente satisfecho y la reconozco. Bueno, las preguntas que nos han llegado de las personas que se inscribieron, básicamente tenemos dos grandes temas. Yo se los planteo y ustedes tomen por favor de aquí y abunden en la parte que más les importe, que más sientan que pueden ustedes contribuir. Los dos grandes temas son consideran que es necesario reinventar la educación, es decir, es necesario construir sobre nuevos cimientos o basta con hacer algunos cambios importantes al sistema educativo actual. Es decir, ¿podemos aspirar a volver a la normalidad anterior hasta antes de esta pandemia? ¿O realmente necesitamos repensar, rediseñar, reimaginar la educación? ¿Qué debe de conservar? ¿Qué debe de permanecer del sistema educativo? ¿Qué rescatarían ustedes que podrían decir esto es fundamental? ¿Y qué no conservar de este sistema educativo que hasta ahora conocemos? Y el segundo tema que hemos encontrado es ¿cómo es esa escuela que soñamos? ¿Cómo es esa educación que necesitamos para el futuro de la humanidad? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo vislumbran ustedes esta nueva educación, esta educación que necesitamos para habitar en este mundo nuevo, en este mundo diferente? ¿Podemos prefigurar organizaciones más atentas y cuidadosas de las personas, más atentas al crecimiento personal y al aprendizaje en lugar de controlar, evaluar, acreditar? ¿A qué le tendremos que llamar educación ahora? ¿Cómo distinguirla de la instrucción o de la formación? Básicamente, estos son como los dos grandes temas y yo diría que sabemos, estamos muy conscientes de la limitación de tiempo, pero vayamos platicando, vayamos conversando y si en el futuro necesitamos abundar más, lo hacemos. Entonces, adelante por favor y vengan sus intervenciones. Bien, voy a empezar. A ver, a ver, como decía yo en la presentación, creo que estamos ante un espacio súper, pero súper emocionante en el que primero, como lo hablaba ya con con el grupo, la sensación de que es la primera vez que se han unido escuelas y las casas para co-crear un colegio. En este momento nuestros grandes socios educativos son la familia. Algo que nadie en este momento valora, pero para mí en este momento es el poder decir estamos trabajando en equipo. La mirada va a ser mucho más amplia porque en este momento están los chicos, los docentes y las familias todos juntos trabajando. Creo que eso da un espacio de creación totalmente diferente. Lo que se viene para mí son grandes preguntas. Creo que la escuela no debe de hacerse nueva porque tiene muchas cosas positivas, pero así también tiene muchas preguntas. y creo que lo primero que tenemos que pensar es que nuestro gran desafío en este momento es capacitar a nuestros chicos a generar habilidades, ya que nadie sabe qué les espera en el futuro. El conocimiento está en la mano de todo el mundo, pero las habilidades que tienen que tener los chicos para poder abordar esa enorme cantidad de información y de elecciones que tienen es un gran desafío para los educadores. Esta cuestión de decir con todo lo que es curricular ¿para qué lo doy? ¿por qué lo doy? ¿qué le sirve de estos contenidos? ¿qué otras formas tengo para darlo? El lema del colegio es ser para saber sabiendo que primero está el ser humano y creo que más que nunca en este momento y en este momento cada cual en su casa creo que todas las instituciones lo que están tratando es de cómo contener emocionalmente a las familias en este proceso ¿no? A los docentes recapacitando usted y un poquitito en el tiempo dando un salto tecnológico un salto de formato o sea un salto creativo muy grande así que puede venir un espacio de muchas muchas charlas entre todos los agentes educativos sí este a ver yo estoy viviendo junto con otras personas conocidas cercanas todo este momento como lo dijo no sé si Cristian o Marcial como un tsunami eso y la figura del tsunami me gusta porque de pronto aparece en el mar está uno plásticamente instalado en el hotel o en la playa o en su casa y se deja venir la ola y y la ola viene atropellando y la ola viene este llevándose todo y lo que estoy viviendo es curiosamente algunos pudimos subirnos a la ola pero la mayoría no la mayoría y estoy hablando de educación y de escuela para distinguir las dos cosas educación y escuela quisiera distinguir el campo más amplio de la educación y el campo más específico de la institución escolar en lo que le he dado seguimiento acá en México y más en concreto aquí en Guadalajara pues este es muy doloroso ver las diferencias sociales y las desigualdades en este fenómeno por ejemplo acabo de leer un reportaje ayer donde una maestra platica su dificultad para hacer escuela con la familia ese es otro tema ¿no? lanzamos a las o lanzó el tsunami a las familias la responsabilidad de hacer escuela y entonces trastoca totalmente la vida familiar la vida social pero imagínense ustedes donde en una población donde la mayoría este no sabe cómo mediar los procesos escolares en la escuela y cuando digo mediar toda la gama desde haz la tarea e instruir hasta la gama de preguntas y te ayudo a buscar ¿sí? pero estamos hablando del 70% de la población en México que no puede hacer eso y le damos la responsabilidad de que lo haga en fin el tsunami nos está poniendo al descubierto cómo somos y la cara de lo cómo somos también pone al descubierto nuestras posibilidades ¿sí? la parte de las posibilidades y con esto quiero terminar esta primera intervención la parte de las posibilidades es que ha puesto al descubierto toda la gama de creatividad resiliencia afecto amor acompañamiento de los papás y de los maestros que se la rifan todos los días y lo que es tristemente para una secretaria de educación que lo que pide es a ver cómo va a certificar y a validar el año ¿dónde tienen la cabeza? ¿eh? no están pensando en el aprendizaje no están pensando en los efectos psicológicos no están pensando pensando en las personas están pensando en cumplir con los protocolos de la narrativa de una escuela del siglo XX que tiene por objetivo controlar certificar y acreditar para el trabajo y que no se le salgan del huacal como decimos en México en fin todo eso está en la turbulencia de lo que estoy viviendo sí yo comparto porque también ha pasado no es solamente algo como comentas en México sino también en España la crisis ha puesto de lleno bueno pues los agujeros que había en el sistema educativo y una preocupación es bueno la brecha digital hoy publicaban datos en España del Instituto Nacional de Estadística donde uno de cada cinco progenitores no usa nunca el correo electrónico y el 30% no es capaz de ajuntar fichero el número de ordenadores en casa donde hay un 44% de los hogares que solo tiene un solo ordenador y también pues cuando son varios hermanos en la familia pues han tenido que compartir y bueno también la necesidad de cara al próximo curso pues de reforzar las plantillas de profesores porque también se habla de una reducción de la ratio entonces bueno son muchos frentes a los que nos enfrentamos y yo creo que también en la línea que comentaba Dominique es saber qué queremos hacer qué escuela queremos hacer el reto es formar a personas con una visión multidisciplinar que los capacite pues para analizar reflexionar y solucionar problemas que bueno no sabemos los que van a ser pero que habrá que solucionarlos de una forma inclusiva segura resiliente y sostenible tenemos ahí también los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la ONU y la agenda 2030 entonces yo creo que ahí está la meta ese es nuestro reto también quería comentar tres cositas que pienso que son claves y una de ellas es captar la atención y mantener la motivación de nuestro alumnado porque hablábamos de ese tsunami hablamos también de que vivimos en un mundo que se mueve hacia la inmediatez y el deseo constante de gratificación momentánea y entonces esto implica necesitamos un alumno consciente de su aprendizaje activo participativo e implicado en lo que es el aprendizaje no es alguien pasivo también la idea de combinar el mundo educativo del interior del centro con su proyección hacia el exterior más allá de los límites de la institución escolar y viceversa y favorecer también la cohesión coherencia y continuidad de las actuaciones que se llevan en el ámbito académico complementario y extraescolar e igualmente establecer cauces de colaboración cooperación e integración entre centros educativos con el fin de compartir experiencias y buenas prácticas que puedan ser extrapolables a la realidad de nuestro centro retomando Martilde con lo que estabas diciendo esta sensación de que antiguamente había un currículum para todo el mundo y esto nos demuestra que cada realidad es tan diferente y no podemos unificar todo el mundo con un mismo currículum correcto porque esta cuestión de porque acá es donde se notan las grandes brechas en la Argentina también tenemos la misma realidad que Alberto y que vos contabas las mismas realidades pero después desde el Ministerio de Educación bajan el mismo currículum para todos y por eso confiar que hay una institución y unos docentes y gente capacitada para tener mayor flexibilidad y conocimiento de las necesidades de cada ámbito eso no se ha hecho nunca es una bajada dura inflexible con una nota y si se lleva no se llega ¿para qué? si justamente lo bueno es que hay divertida y creo que más que nunca ahora nos trae a ser flexible a ser flexible es a no tener miedo hay que cambiar ¿no? si se habla de hecho de una escuela de una escuela que no sea de talla única o sea cuando vas a comprar unos zapatos no encuentras un único modelo ni una talla estándar sino que hay diversidad y tú puedes elegir lo que mejor se adapte a tus necesidades y de hecho la escuela tiene que ser así si de hecho una de mis lecturas de todo lo que está pasando es que esta reinvención de la escuela está puesta voy a usar una expresión no sé si se usa en todos lados está puesta en bandeja y quizá en bandeja de plata ¿y por qué digo eso? porque varias de las cosas que han dicho tanto Dominique como tú Matilde apuntan de nuevo a poner en el centro a la persona sea del maestro sea del alumno no ponerlo por tallas o por medidas o por currículum rígido ¿sí? etcétera pero yo me acuerdo cuando empezamos el proyecto de IDEO que una de las de las ideas fuerza que nos movían era venían desde la escuela nueva desde la vuelta al niño ¿sí? desde personalizar de muchas de las cosas que están hablando ¿sí? de no tenerlos por grados eso ya no lo pudimos hacer porque la Secretaría de Educación nos puso el grillete ¿sí? y entonces tenemos en bandeja de plata muchas posibilidades para innovar para generar y para crear y la bandeja de plata más importante es que se está implicando la familia con los maestros en corto en circunstancias muy diferentes una anécdota en México este muchas personas han hecho su escuela con celulares en la casa ¿sí? y han hecho han sacan fotos para documentar lo que van aprendiendo los niños ¿eh? no hay no hay computadoras pero pero de allí viene todo un despertar de conciencia de lo que sí hace y lo que no hace la escuela y de lo que no debería de hacer y aquí el papel de la observación y la investigación va a ser muy importante poder documentar qué está pasando y devolverlo y el otro el otro punto que me parece muy interesante es esta charla cómo nos acá usamos una palabra en el proyecto donde yo estoy de aprendizaje red cómo nos enredamos para aprender ¿sí? Sí, tiene razón cómo nos hacemos red de aprendizaje en fin al mismo tiempo que el asunto nos pone con muchas carencias y muchas tristezas también nos pone con muchas posibilidades ¿sí? y en medio estamos interpelados para y la pregunta es si tenemos que reinventar no, ya lo estamos haciendo no es si tenemos ¿sí? la gran pregunta es ¿qué podemos quitar? y qué no y cómo lo hacemos política educativa narrativas ¿qué narrativas hay del siglo pasado hay que dejar ya? hay narrativas obsoletas ¿no? bueno es que es tal cual lo que vos decís Alberto yo creo que si hay algo que tenemos que hacer es justamente de esto que vos hablás documentar documentar qué pasó en este tiempo que casi fue un simulacro como vos decías el tsunami ¿no? y bueno qué pasó acá en cada uno qué pasó en las casas y en todos los actores porque vos lo citas a mí me desespera que hablemos siempre desde la institución educativa para abajo no la institución educativa la hacemos entre todos los chicos tienen padres tienen historias tienen vienen con un bagaje ya de cosas que le apasionan y nosotros lo que hacemos es recortar a lo que dice el ministerio ¿y dónde está toda esta creatividad para nacer? ¿por qué no tenemos espacios más de creación creativos? o sea yo creo que por eso a mí me emociona la verdad que me emociona esta etapa porque venimos la educación personalizada yo nací con educación personalizada yo me acuerdo cuando empezamos a hablar de meditación y te estoy hablando hace 15 20 años donde a ver cosas que hoy en día se hacen normalmente y los chicos como respiren antes y se hacen normalmente entonces hubo cambios y cambios y cambios cada 5 7 10 años pero en este momento yo creo que tiene una velocidad de cambio de todos los pequeños cambios creo que en este momento a nivel mundial porque esto también lo increíble es que no estamos hablando de un país estamos hablando del mundo representándose el mundo representándose si necesito un examen de Cambridge para entrar a un colegio si necesito que me pongan un 10 para o sea hay como muchísimas áreas que todos estamos entrando a nivel porque muchas veces hay espacios que no se hace por tradición porque corresponde porque lo pide el mundo laboral bueno creo que en todo eso va a haber un gran simbronazo y van a ser estas cuestiones si hay espacio para poder evaluar y realmente realmente tomar lo que se dice y cada institución con su comunidad sinceramente yo creo que ahí estamos en un espacio muy muy disculpen no podemos hablar de pasión no está bien está muy bien sí yo creo que coincidimos al igual que supongo que también mucha gente de la que nos está acompañando ahora en que las cosas van a cambiar están cambiando y sobre todo que los profesores las familias hemos echado a andar la administración bueno está también ahí nos ha ofrecido plataformas recursos pero hemos tenido que improvisar y de la noche a la mañana el cambio se ha hecho y lo hemos hecho como podíamos aquí también pues con teléfonos e incluso se han repartido tablets o ordenadores a aquellas familias que estaban eran más vulnerables por medio porque no tenían posibilidad y entonces es eso es el querer hacer el querer hacer el del docente llamando a un chico por whatsapp y dándole una clase una coachada como se dice para que pueda adelantar o sea el que no llega un compañero llamándole yo te ayudo o sea han salido que es maravilloso este es interesante observar cómo se está documentando la vida cotidiana por ejemplo en la prensa ¿sí? acabo de leer de hace unos días aquí lo tengo abierto un título de el país que dice la educación que saldrá de la pandemia el gran salto evolutivo aprovecha la tecnología y las nuevas nuevas corrientes este artículo es del 31 de mayo y lo que hace es describe cómo se ha dado ese proceso en varias familias y algunas encuestas que se han hecho más formales y otras menos formales con profesores y con familias y lo que está emergiendo y bueno si ustedes leen en el país pero luego lo leen en otros documentos más formales lo que está emergiendo son nuevos modelos de hacer educación con la escuela y la familia veía por ejemplo hoy en la prensa de aquí de Guadalajara un modelo que se está aplicando en México que es microescuelas y microescuelas brevemente es que la escuela ya no tiene un gran edificio sino la escuela convoca grupos de papás tampoco es homeschooling que está estrictamente hablando grupos de papás que apoyados por la escuela y acompañados por personas profesionales hacen juntos la escuela en espacios de comunidad de familias donde se comparte muchas cosas pero luego se congregan en un espacio para convivir como escuela y es un modelo una especie de modelo de blended learning de aprendizaje integrado pero con la familia y bueno habrá quien lo pueda hacer y sepa hacerlo y tenga tiempo y tenga recursos pero vamos a ver cantidad de modelos y de posibilidades lo que de nuevo preocupa es bueno y que va a hacer el estado ante esto se va a volver a comportar como el estado tutelar nacional este que que es el que sabe el que dice el que o también podemos impactar las políticas estatales y digo para mí esa es una de las grandes preguntas yo a mí mi gran susto es que se tomen o sea se habla mucho de la tecnología pero si hay algo que trajo esta pandemia para poner el tapete que si no está el ser humano del otro lado nada tiene sentido para mí la tecnología es una herramienta no es el fin en sí mismo y el ser humano yo creo que a todos nos pasa que nos ha pasado con la cuarentena que lo importante es cuando uno ve al otro el brillo de sus ojos el poder charlar la corporalidad la cercanía lo vincular esta cuestión de que bueno todo a través de la computadora el ser humano de por sí es un ente social es social y necesitamos al otro eso yo creo que es algo que hay que tener arriba de todos los proyectos después saldrán diversos pero para mí no olvidarse que sin el ser humano todo el proyecto no tiene sentido esto me recuerda una pregunta que le hicieron a Humberto Eco en 2017 creo un estudiante le dijo ¿y para qué sirven los profesores si ya tenemos toda la posibilidad de aprender por la tecnología y le contestó con una carta muy bella dice y se refiere a esto que tú dices dice el sentido de la relación de lo educativo y del cuidado de las personas solo lo pueden ofrecer espacios como el que tiene ahora la escuela si no es así entonces será un rebusno que llegue hasta el cielo digo no es que le otorgamos al espacio escolar todo pero tiene esa gran posibilidad pero hay que reinventarlo hay que reinventarlo para el encuentro de las personas y para la mediación de los aprendizajes no para seguir instruyendo y perdiendo el tiempo Pienso que bueno como docentes necesitamos seguir formándonos en nuevas tecnologías hablas de la tecnología como herramienta totalmente de acuerdo y es increíble la cantidad de bueno de paquetes de herramientas de plataformas de apps que nos ayudan a estar en contacto con nuestros chicos con nuestros alumnos ¿no? y hablando también un poco de la administración bueno pues yo creo que necesitamos que se refuercen los medios tecnológicos en los centros y una mayor inversión en educativa eso es es obvio ¿no? y luego por nuestra parte como organización de la organización de la institución escolar necesitamos también los docentes trabajar colaborativamente y a través de nuestro órgano de coordinación docente equipos directivos bueno pues ponernos de acuerdo ¿cómo nos vamos a comunicar con las familias? ¿qué plataforma educativa vamos a utilizar? se habla de Google se habla de plataformas de software libre luego también ¿en qué va a consistir esa comunicación? establecer unas pautas y coordinación con el con el profesorado ¿no? ¿cómo vamos a hacerlo? con documentos colaborativos con apps como Trello Paddle Geniali hay cantidad ¿no? de aplicaciones y por último bueno pues acordar unos acuerdos de carácter pedagógico ¿en qué nos vamos a marcar? ¿en qué nos vamos a centrar? seleccionar pocos objetivos esenciales consensuados y adecuados a nuestro a nuestro contexto creíbles realistas nada de porque hemos visto ahora incluso también la propia administración nos ha dicho vamos a priorizar contenidos revisamos aspectos que se hayan que se hayan trabajado en el primer y en el segundo trimestre reforzamos eso y no ir con la rapidez de querer hacer hacer y luego al final no profundizar realmente en el aprendizaje Matilde te quiero te quiero ampliar algo que me dejaste pensando ¿no? por nosotros hablamos de institución escolar que parece como lejana nosotros educamos también para un trabajo del futuro ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa con el intermedio la universidad? las grandes empresas la gente que toma gente todo esto que se viene de un futuro incierto porque si hoy uno dice un chico en un quinto grado de 12 años ¿no? o menos 10 años ¿de qué va a trabajar? ¿qué va a hacer en el futuro? nadie lo sabe ¿de qué es importante? lo importante es si nosotros a este chico no creamos un chico creativo flexible amante de estudiar curioso un montón un buen ser humano seguro de sí mismo con una gran autoestima eso eso son las habilidades que con el tiempo no importa lo que pasa un chico que le gusta estudiar y el mundo va hacia otro lado va a tener herramientas un chico que solamente o sea si tuvo esa parte que tiene que ver con lo que es inherente al ser humano no está bien plantado no nos plantamos para un futuro que nosotros hoy en día no sabemos cómo va a ser y no estamos andando de aquí a 30 años estamos andando de aquí a 5 años de aquí a está en la velocidad está en la velocidad en que se dan estos cambios esta cuestión bueno hemos visto hemos visto que nos ha cambiado la vida en nada en una semana en una semana así es un mundo desconocido sí quisiera platicarles brevemente de una reflexión los niños y los jóvenes respecto a esto de la tecnología y el futuro ya están viviendo dos mundos el mundo yo le he llamado el mundo offline y el mundo online sí en un mundo virtual y en un mundo cara a cara pero tienen características muy muy fuertes diferenciales no en el mundo conectado pues vivimos en escenarios virtuales no delimitados por espacios y tiempos sin presencia cara a cara en la que puede haber ocultamiento de caras con valores y comportamientos no explícitos puedo engañar y tomar decisiones y y generar consecuencias de las cuales no me responsabilizo en fin hay una cantidad de 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 características de este mundo online y aquí la gran pregunta es bueno y qué estamos haciendo para enseñar a habitar el mundo online sí somos somos ciudadanos que ya estamos habitando una una este una persona argentina se me va el nombre ahorita creo que tengo por aquí el libro este escribió un ensayo de Santropola dice mi cuarto propio conectado sí Mercedes Zafra y entonces eso fue hace ocho diez años no y todo lo que trastoca en la vida cotidiana de una casa un cuarto conectado ya no digamos de una casa sí de un cuarto sino de la comida de las relaciones pero esa es una realidad y cómo estamos aprendiendo a habitar el mundo virtual quién tiene el dispositivo el artefacto cultural para vivir la sociedad del conocimiento ese es un tema para los educadores ¿no? ese no es un tema para los políticos ni para los economistas es un tema para nosotros para los psicólogos educadores antropólogos cómo habitamos en el mundo virtual y cómo transformamos los dos escenarios que se están relacionando y ahí hay otro otro tema de investigación y de acción de la reinvención todo lo pongo en el marco de la reinvención de la trastocar la organización ¿verdad? claro bueno me encantaría seguir la conversación pero bueno vamos a dar un poco de espacio para nuestros participantes para que nos nos hagan llegar también sus sus preguntas nada más les pediría que fuéramos lo más breve posible para aprovechar al máximo la la conversación entonces tengo tengo aquí algunas ideas que han llegado por ejemplo hay gran inquietud de cómo puedo leer más sobre micro escuela Felipe Lozada dice cómo habitamos el sentir sin el contacto humano Bea de Sevilla España dice muy interesante necesitamos seguir pensando y repensando el modelo de educación que queremos consultaré el video cuando esté cuando esté colgado pues muchísimas gracias bien abrimos el micrófono para que tengan oportunidad nuestros participantes y puedan de viva voz hacer sus intervenciones y seguir este diálogo maravilloso entonces venga y adelante quien quiera hola yo soy Susana Naya soy comunicóloga de aquí de México y bueno quiero felicitarlos para mí la verdad es que ha sido un agasajo estar escuchando estas intervenciones yo tengo una maestría en psicodrama y justamente estoy haciendo un proyecto para estar trabajando toda esta parte emocional y grupal dentro de la educación entonces me motiva muchísimo escucharlos me motiva ver caras con legados y trayectorias muy importantes pero lo que más me motiva es la oportunidad que están generando estos espacios virtuales que si bien como dicen no nos permiten más que yo voy a hacer una metáfora el otro día porque tuve un taller en el cual tuve una especie podría llamarlo de degustación emocional en el cual sentí virtualmente percibí contactos pero después mi metáfora fue de que acudí a un banquete en la fantasía y lo que me generó emocionalmente después de verdad fue triste porque es como tengo hambre me lo presentan dentro de un marco contextual fantástico degusté sabores olores sensaciones pero no ingerí nada entonces me quedé con una sensación de hambre mayor entonces para mí es muy importante desde el área de la investigación que abordemos qué aportes nos está dando esta virtualidad pero con qué carencias nos conecta también y agradezco todo esto y su colaboración muchísimas gracias muy amable ¿quién más? hola yo ¿cómo les va? soy Angélica de Tucumán Argentina soy en este momento soy directora de una escuela secundaria o sea escuela media con adolescentes y cuando comenzamos con cuarentena acá en Argentina los chicos se reclutaron en sus casas la escuela se cerró y los docentes nos vimos en nuestras casas diciendo qué hacemos ahora y realmente bueno fuimos haciendo un caminito como escuela y como docentes y lo primero que nos planteamos fue y que iluminó mucho un artículo de Francesco Tonucci y la pregunta era ¿podemos seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo cuando toda la realidad ha cambiado? entonces nos planteamos justamente que por ahí como escuela lo que estábamos haciendo en ciertos aspectos era llevar la escuela presencial a la escuela virtual y que no iba a funcionar ya veníamos ¿sí? viendo que había muchos aspectos que no funcionaban que no que no era productiva la escuela significativa entonces nos animamos como escuela con todo un plantel docente que realmente es asombroso a generar cambios y actualmente estamos trabajando con proyectos en donde los chicos reciben trabajo interdisciplinar en donde los alumnos reciben en vez de 10 12 tareas por semana están recibiendo 4 trabajos integrados y en donde la idea es que el alumno pueda materializar su saber ¿sí? pueda concretarlo en algo por eso habíamos llamado el proyecto crear que la escuela sea un taller de tal forma que el alumno pueda materializar lo que aprende haciendo cosas en su casa ¿no? entonces bueno esto es un camino recién estamos dando los primeros pasos por ahí tenemos algunas dificultades en cuestiones de conectividad de parte de los alumnos incluso de los docentes o tenemos pocas herramientas tecnológicas ¿sí? hay familias en donde son 4 o 5 niños que van a la escuela y solamente está el celular del papá y no tienen otros otros medios tecnológicos entonces bueno esto marca mucho la desigualdad y la la división la exclusión es todo un desafío pero bueno creo que es un momento espectacular grandioso para renovar y resignificar la escuela gracias una pregunta angélica bueno primero decirte que me sorprende su respuesta tan maravillosa y están documentando su experiencia tengo todo documentado hasta las actas hasta las reuniones con los profesores porque esto solamente lo podemos llegar a hacer porque estamos trabajando de forma colaborativa y en equipo sí porque las preguntas que se hicieron y la forma como las van respondiendo me parece que en el contexto que ustedes están en su escuela es maravilloso la posibilidad de compartirlo he escuchado experiencias no iguales o fijantes de cómo recortan los contenidos los enfocan los priorizan y buscan que lleguen a algo que sea significativo en el ámbito familiar o social y eso está teniendo una movilización fuerte angélica acá desde Buenos Aires también capital pero primero quería felicitarte porque sé las diferentes posibilidades que hay y te quería preguntar ¿no te parece que estás trabajando con tu equipo como nunca? o sea es como que el trabajo de equipo hoy se cimienta ¿no? en pos del alumno se cimienta y todos juntos buscan algún formato creativo para que ese chico aprenda ¿no? exacto es como te agradezco muchísimas gracias un honor yo creo que esto va a traer una enorme valorización del rondo que estaba tan tan mal como no es mal visto pero pero sí como que estaba muy peleada la sociedad y esto creo que ha traído en los padres poder ver ah mira la señorita puede con 20 chicos con 30 chicos y nosotros en casa con uno no podemos ah mira como le explica yo creo que va a ir va a ver ahí esta cuestión de un enorme aplauso también para los adolescentes así que va mi aplauso para vos así es muchas gracias si angélica yo quería también responderte creo que la escuela del futuro pasa por ahí por implementar metodologías activas el aprendizaje por proyectos centros de interés aprendizaje basado en retos es realmente ahí donde donde hay que hay que seguir trabajando ¿no? y no volver a esta enseñanza tradicional porque también se está hablando mucho de evitar el contacto más de dos metros de distancia entre el alumnado entonces nos puede llevar yo temo que nos pueda llevar a un paso hacia atrás cuando ya estábamos en camino hacia un enfoque pues por competencias y más orientado a centrado en la participación y la implicación del alumnado hola ¿cómo están? ¿puedo hacer una intervención? hola Domi hola Chris hola que tanto quiero bueno hola a todos no yo compartir que escuchaba esto de las oportunidades y escuchaba recién Angélica y me parece que una de las cuestiones que quienes estamos intentando aprovechar esta oportunidad tiene que ver con con esta cuestión de planificar en esta inmersión y en la cuestión del hoy ¿no? ¿en qué sentido lo digo? yo soy directora de un instituto de formación docente siempre está la discusión de quién es ese sujeto alumno de formación docente ¿cómo lo vemos? ¿como un alumno o lo vemos como un futuro docente ¿no? y acá me parece que se nos está dando la oportunidad no sé si en todos los países pero acá en la Argentina en todos los años de formación que son cuatro estudiantes tienen prácticas en el aula tienen que ir a escuelas a hacer sus prácticas bueno el primer gran abrumamiento de todos los docentes y directivos era ¿qué vamos a hacer con las prácticas ¿no? y el ministerio que te las avala que no te las avala que y una de las cuestiones que surgió obviamente pidiendo autorización a la dirección de escuelas privadas que así lo hicimos es la posibilidad de la práctica in situ en lo que hoy está sucediendo ¿no? porque lo que decimos siempre es que los docentes hay algo que tenemos que es la cuestión de la rigidez y la burocracia como en la sangre nos va circulando ¿no? el día que empezás a ser docente parece que te haces verticalista sin ninguna anestesia ¿no? entonces me parece que esta oportunidad de que vivencien los futuros docentes la flexibilidad también nos hace a los docentes que los estamos formando ser flexibles en algunas cuestiones incluso a las autoridades ¿no? a los que son más rígidos también empezamos como a tener esta oportunidad de si esta es la realidad que hoy tenemos y esta es la escuela hoy la escuela es en casa la escuela es en familia y con familia la escuela tiene un montón de características nuevas practiquemos y estemos para ser docentes el día de mañana en esta situación ¿no es cierto? entonces digo ¿pero esto cómo surge? esto surge de de corrernos de algunos programas de planificaciones a largo plazo y de día a día reinventarnos sería como dice la queridísima Ruth Harf una pedagoga didacta seguramente conocida por todos si bien es argentina ella habla por todos lados ella dice que hay una cuarta estructura ¿no? están los proyectos las unidades didácticas las secuencias y hay una cuarta estructura que ella le dice la más fangulo ¿no? la que vos quieras y me parece que es el momento de de esa cuarta estructura y de ese cuarto diseño de la enseñanza ¿cómo diseñamos aquí ahora una cosita más que veo algunas preguntas les comparto la experiencia en un momentito en el instituto donde yo estoy tenemos una carrera que es profesorado de ciencias sagradas y filosofía que están la mayoría de los estudiantes becados por distintas parroquias ¿sí? es una institución católica que en este momento tienen problemas de conectividad no tienen digamos no tienen los instrumentos las herramientas están peleando por comer más que por estudiar y lo que surgió es que estudiantes de otras carreras están esta posibilidad de la asincronía están escribiendo todo lo grabado para compartirles y hacerles llegar a esos compañeros todo lo que se va haciendo ¿sí? como también una comunidad de aprendizaje porque los futuros docentes de educación primaria aprenden a escribir que a veces encontramos cada docente que decimos Dios y a su vez llega la ayuda a otros compañeros que no tienen acceso a internet siempre así que bueno como siempre con todo el amor de estar acá muy contenta muy bien tenemos unos minutos ya para finalizar la la grabación me gustaría dejar rápido una intervención antes de que se me pase porque creo que es importante sí a nosotros nos convocó a la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría una escuela de actuación para atender los trastornos que se estaban generando dentro de la población actoral porque ellos consideraban que ellos son más sensibles a los trastornos y a las problemáticas por su misma profesión porque tienen coartada un poco su corporalidad etcétera empezamos ayer con una función plenaria en la cual se nos sirvió de fase diagnóstica para ver realmente cómo estaban moviéndose las emociones y a mí ahorita que lo comentaban pues me hace un poco eco el pensar si se está tomando realmente en cuenta el contexto creo que siempre nos volcamos mucho hacia la resolución de los contenidos y se nos están olvidando que el centro ahora son las situaciones de trastornos psicosociales que estamos viviendo y que nos trastornan a todos y que empiezan por el docente porque nosotros mismos estamos atravesando por procesos transversales y verticales que pueden estar pues de alguna forma disfuncionándonos y que no estamos más que volcándonos a cómo le vamos a resolver al otro entonces creo que también sería súper importante ahora que hablan de los contenidos de esa reinvención de la educación y que se está poniendo el centro pues ya realmente hacer participe esa educación psicosocio afectiva que tendríamos que atender ahorita porque de verdad yo les quiero compartir que los chicos estaban totalmente trastocados que estaban hablando de problemas psiquiátricos que estaban hablando de situaciones y trastornos que los contenidos no resuelven y que finalmente si estamos hablando de una reinvención y de poner en el centro la afectividad en este momento se me hace un punto medular muchas gracias bien bueno estamos llegando hacia el final de la hora vamos a cortar la grabación pero seguimos conversando libremente quien quiera seguir conversando adelante entonces paramos la grabación y seguimos en la charla de sobremesa entre amigos y seguimos y seguimos